Donatío Mejía, vicepresidente de Los Rayados, reconoció que los patrocinios en común ayudan a que el Barcelona, Borussia Dortmund y Arsenal estén entre las opciones de rivales que podría tener para la inauguración de su nuevo estadio a celebrarse en julio de 2015. El vicepresidente de Monterrey estableció que el inmueble le falta aproximadamente un 15% para estar listo, pero ya tiene un nombre y este se dará a conocer próximamente. Las suites estarán equipadas para albergar a 16, 12 o 9 personas, además de contar con una pantalla de 55 pulgadas. Entre los principales progresos están el arranque de la fachada del inmueble y la colocación de las estructuras metálicas. Para MVM Deportes, Jair Toledo.